¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, moveos! ¡Alto! ¡Prisionero 112-240! 3.012 personas cada día. Tienes que entregarles estas pruebas a unas personas muy importantes. ¡Vamos, vamos! No podemos esperar más. Sí, lo haremos mañana. Todo está listo. Mi comandante, falta un prisionero del Barracón 9. Cuando ves a millones de personas muriendo... ¡No, por favor! ...puedes mirar hacia otro lado... ¡Vamos! ...o arriesgar tu vida... ...y contárselo al mundo entero. Si lo que queréis es que esto llegue a alguien importante, debéis convencer a Warren. Conocemos esta carga. ¡Fuérdame! La hemos llevado con nosotros todo el camino hasta aquí. Y ahora lo importante es saber... ...qué piensa hacer al respecto. ¡Suscríbete al canal!